Hola que tal bienvenidos a punto alto y bajo este día vamos a tejer unos aretes de sandía los materiales que vamos a utilizar para estos aretes son hilo en color verde rojo y blanco yo voy a utilizar este que es 100% algodón y su grosor es de 2 milímetros aproximadamente un gancho de 2.1 milímetros aguja lanera y accesorios para aretes yo voy a utilizar estos como se los mencioné en un vídeo anterior sobre cómo tejer los aretes de girasol ahí les comenté que los accesorios para los aretes los conseguí en amazon y también estas pincitas que nos ayudan a poder doblar y ajustar mucho mejor todo esto para colocarlo en nuestro arete de sandía también vamos a ocupar un poco de hilo negro yo voy a utilizar este que es el mismo que voy a utilizar para tejer los aretes esto es solamente para poder coser las semillitas de la sandía vamos a comenzar haciendo un anillo mágico con el hilo rojo yo primero tomo el hilo doy vuelta dos de mis dedos paso esta hebra pequeña por el centro para formar un nudo corredizo después inserto el gancho en este espacio tomo hilo lo paso por este centro y voy a tejer tres cadenas una dos y tres ahora dentro de este anillo mágico voy a tejer 12 puntos altos estas tres cadenas cuentan como el primer punto alto entonces voy a comenzar a tejer el segundo de vuelta a mi gancho con este hilo inserto aquí en el centro voy a cerrar este punto alto pasándolo de dos hebras en dos primero por estas dos levanto tengo otras dos en el gancho y termino ya tengo dos puntos altos como les decía estas tres cadenas cuentan como el primero voy a tejer el segundo punto alto de la misma forma paso por dos y luego por dos otro punto alto paso por dos y por dos así es como vamos a tejer el punto alto dentro de este anillo mágico como les decía vamos a tejer 12 en total al terminar los 12 puntos altos voy a estirar de esta hebra pequeña para que se cierre este anillo mágico ahora ya que está bien cerradito este anillo mágico vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos al inicio son estas tres que se ven aquí voy a colocar 1 2 y 3 en el tercero voy a hacer un punto deslizado de esta forma y voy a cortar este hilo rojo ahora voy a tomar el hilo blanco voy a insertar mi gancho en un punto antes de donde terminamos aquí fue donde terminamos uno antes voy a insertar mi gancho voy a pasar este hilo blanco por este punto voy a dejar estas dos hebras pequeñas la roja que acabo de cortar y esta blanca aquí al centro para irlas escondiendo mientras voy tejiendo aquí ya tengo mi hilo blanco voy a tejer una cadena termino y en el punto siguiente voy a comenzar con un aumento un aumento son dos puntos bajos en el mismo punto aquí está el primer punto que está a un lado voy a tejer un punto bajo y otro más de esta forma ya tengo un aumento en el siguiente punto voy a tejer un punto bajo lo termino y en el siguiente punto un aumento esta secuencia la que vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta termino un aumento después sigue un punto bajo después un aumento y así me voy a ir hasta finalizar cuando termine esta vuelta me van a quedar aquí en total 18 puntos bajos al terminar la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado aquí en la cadena que hice para comenzar con este hilo blanco ahí hago un punto deslizado termino corto este hilo blanco y ahora vamos a utilizar el hilo verde igual que como iniciamos con el blanco un punto a un lado después del que terminamos vamos a insertar el hilo verde ya hice una cadena y ahora voy a tejer en el siguiente punto un punto bajo en el siguiente punto otro punto bajo los términos y en el siguiente sigue un aumento esta secuencia vamos a tejer durante toda la vuelta termino el aumento que siguen dos puntos bajos 1 y 2 los termino y que sigue el aumento esto vamos a tejer en toda la vuelta al terminar la vuelta vamos a cerrar igual con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos con este hilo verde cierro mi punto deslizado ya puedo cortar este hilo verde estiro aquí y listo ahora vamos a esconder estas hebras de hilo como estas las fisco escondiendo durante el tejido como les dije las fui dejando al centro nada más las voy a cortar ya que se quedaron por aquí dentro todavía una parte y eso me ayudará a que no se salgan tan fáciles ahora les voy a mostrar cómo esconder estas dos hay que esconderlas de una forma que no se note tanto por la parte de atrás aquí no se nota ninguna hebra de hilo más que esta negra que fue donde tuve que hacer un pequeño nudito para poder iniciar con esta esta parte en color negro esta hebra verde aquí terminé la voy a pasar en el siguiente punto para la parte de atrás de esta forma de esta forma aquí justo en una orillita voy a tratar de hacer un pequeño nudito sin que se note demasiado estiro por aquí dejo un huequito aquí abierto paso mi aguja por ese espacio y apretamos ahora voy a pasar esta hebra de hilo entre el tejido voy a pasar mi aguja de esta forma sin que la aguja atraviese la parte de enfrente si ven no se nota la aguja por enfrente eso quiere decir que no se va a notar lo paso por aquí puedo dar otra pasada a las que yo considere necesarias para que esto no se vaya a soltar y corto ya con eso escondí esa hebra de la misma forma voy a esconder esta otra que tengo aquí al centro ahora vamos a agregar con hilo negro y con aguja las semillitas que van aquí al centro voy a insertar la aguja por la parte de atrás voy a dejar una hebra aquí para poder esconderla al final aquí en la parte de enfrente voy a dar una puntada aquí pequeñita o del tamaño que quieran que se vean estas pequeñas puntadas en color negro y vamos a pasarla por dentro es decir aquí lo inserto voy a pasar la aguja por aquí así como escondimos las hebras atrás paso la aguja de esta forma y así no se nota por atrás para no dejar tantos hilos aquí cruzados la voy a colocar de esta forma estiro y aquí tengo mi primer semillita ahora lo hago nuevamente aquí aproximadamente donde quiero que esté la otra semillita voy a estirar y aquí dejé otra pequeñita y así me voy a ir por toda esta orilla donde las quiera colocar es por donde voy a sacar esta aguja del tamaño que yo quiera y las que yo quiera también pueden ser todas las que ustedes necesiten al terminar vamos a esconder estas hebras de hilo de la misma forma como lo hicimos con las hebras anteriores ya por último vamos a agregar este pequeño accesorio agregando estos accesorios ya tenemos terminados nuestros aretitos de sandía si prefieren que estos aretes estén un poquito más gruesos y que no se note esto en la parte de atrás podemos tejer otra pieza exactamente igual colocarla una enfrente de la otra y coserlas por toda la orilla así quedará más grueso y tendrán la misma forma por delante y por detrás esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado mucho este video y me regalen su like no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún tutorial no se olviden de suscribirse al canal hasta la próxima Gracias.